Mira, justamente hoy 26 de abril cumplimos 29 años y el primer servicio el 26 de abril del 87 me contrataron para hacer un evento, la cual no sabía que el evento iba a ser en el interior. Acepté el trabajo y cuando le pasé el presupuesto me dijo, mira que no es acá, es en Clorinda. Y yo le había dicho al señor, pero yo no tengo medio para ir a Clorinda. Tengo ahí un jeep, carrozado largo, le digo, y este hombre me dio la oportunidad de decir, aquí tenés una camioneta y un camión para llevar tus cosas. Bueno, así nace Medina Servilán. Voy a Clorinda, voy a Clorinda a hacer el primer servicio justamente el 26 de abril del 87. Vaya que me salió 5 servicios de seguido en Clorinda, sin que nadie me conozca. Y ahí nace la historia de Medina Servilán. Y bueno, y a partir de ahí nos hemos parado hasta hoy. Y hoy cumplimos justamente 29 años. Mira, yo vengo de Ibarreta, una provincia de Formosa, 200 kilómetros de acá, de Formosa. Vengo a buscar, un aventurero que tenía 17 años cuando viene. ¿Qué hice? Empecé a buscar trabajo, trabajo. Y el primer trabajo me acuerdo que fue en el lugar donde estaba el Bar del Puerto. ¿Cómo llego al Bar del Puerto? Cuando encuentro que había dos camionadas de tierra para meter, porque en el año 65 había comido toda la barranca, el río Paraguay. Entonces teníamos que rellenar lo que era todo, acostaba al Bar del Puerto para poder abrir. Y me acuerdo que el dueño era David Namía, un señor que me enseñó muchísimo. Y bueno, le dije si quería que le meta la tierra. Y él me dijo, tenis más, porque yo era tan pibe todavía que tenía 17 años, creo que recuerdo. Y bueno, me dijo, bueno, me tiré a tierra y me dice, bueno, ¿querés quedarte en la cantina? Cuando ya te íbamos a inaugurar, sí, no hay problema. Me quedé en la cantina y le dije, no, pues yo quiero ir a la cocina, le digo. Y él me dijo, no te vayas a la cocina, me dice, porque en la cocina hay más trabajo. Y yo, no importa, le digo, quería estar en la cocina, primero que me faltaba comida, segundo que quería aprender algo más. Y bueno, y ahí nació la historia del gastronomía, de la gastronomía. Y bueno, y ahí empecé a lavar copas, del año 67, 66, 67. Y de ahí fui escalando, me llevaron al American Bar. Después el American Bar se cerró porque se estaba haciendo el hotel de turismo. Y de ahí me pasaron al Palenque, el restaurante del Palenque, que estaba en la España. Y ahí fui escalando, 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 siempre lavando copas. Desde que vine a Formosa no tuve otra tarea más que la gastronomía. Estuve 15 años en Caramba. 15 años. Caramba me enseñó mucho. Caramba me enseñó a respetar a la gente, a saber atender a la gente. He tenido tres dueños muy importantes, que era Poldo Parajón, el otro era Pombero Rodríguez, que sigue despidido, gracias a Dios, y el ingeniero Jorge Iribarren. Y ellos eran los primeros dueños, y ahí con ellos aprendí mucho. Aprendí mucho, la cual eso me enseñó hoy para estar donde estoy. Y a mí me marcaron de haber, a ver cómo te puedo explicar, de no haber tenido nada cuando llegué a Formosa, porque no tenía ni dónde vivir. Entonces, eso es lo que a mí me marcó, decir, bueno, tengo que hacer todas las cosas que hago, lo tengo que hacer con responsabilidad para que hoy pueda tener lo que tengo, y demostrarle a mi familia, y darle también a mi familia, a mis personales que tengo, y le voy mostrando a ellos mismos cómo comencé yo, mi historia cómo fue, y a ellos mismos les voy incentivando para que también ellos se vayan haciendo. O sea que a mí me marcó una historia muy linda desde que llegué a Formosa, porque al no tener nada y estar ahí donde estoy, para mí es una gran satisfacción ya, y un orgullo para mí, para mi familia, que me siguen apoyando, porque tengo mis dos hijas, y mi señora que me sigue apoyando, y mi hijo que se me fue. Bueno, también estuvo en esto, estuvo también metido en esto. Y bueno, y eso son, qué sé yo, para mí es una cosa que no puedo dejar de comentar esto, porque el haber comenzado sin tener absolutamente nada, sin tener lo que es dónde ir a dormir, y estar donde estoy hoy, bueno, yo creo que eso a mí me marcó muchísimo, y no me voy a olvidar, y sigo siendo la misma persona que cuando tenía 16 años. Así que no cambié para nada, tampoco me tiene que hacer cambiar para nada, porque comencé bien de abajo, y hoy donde estoy, bueno, gracias a Dios me sigue iluminando para seguir estando, en lo que más me gusta, que es la gastronomía. Vaya, cuando vengo de Clorinda, esto te lo cuento, vengo de Clorinda, nos sentamos con mi señora, después de haber hecho la tarea, después de haber pagado los personales, los cantineros, el mozo, y vengo acá y, bueno, pago todo y voy, cuento lo que me quedó de ganancia, y le digo a mi señora, fíjate, me quedó tres meses de sueldo, y le digo, tres meses de sueldo en una sola tarea. Y ahí me dije, ahí yo mismo me dije, ah, pucha, no me di cuenta que estuve 25 años preso, le digo, fíjese que ahora, a partir del momento que me independicé, en un día gané tres meses de sueldo. Entonces le dije, ah, pero no será que le robamos a la gente. Y lo primero que me analicé, a ver si no le habré cobrado de más a mi gente, pero no fue así porque yo, antes de pasar un presupuesto, he consultado a otros eventos que ya estaban, que ya había dos, tres, y en base a eso también, porque yo tampoco sabía pasar un presupuesto, porque era el primer servicio que iba a hacer, entonces no sabía pasar un presupuesto. Entonces, consultando con los otros servicios que ya estaban, entonces en base a eso pasé el presupuesto. Y bueno, cuando, digo, la sorpresa fue lo que me quedó como independiente ese día del trabajo. Y ahí, de ahí no paramos, así que, de ahí, bueno, dije yo, bueno, que van a ser la empresa de Medina Servilán. Y después con el tiempo, voy a decir, vamos a ser, ya, Medina Servilán fue varios años, varios años fue Medina Servilán. Y como el servicio de LAN es como un almuerzo, entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar por Medina Vento. Y bueno, hoy la historia es Medina Vento. Cuando vine a Formosa, porque yo la propuesta cuando fui a Clorinda, no pensaba que yo iba a continuar todavía, porque no tenía equipo todavía, no tenía mesa, silla, vajillería, esas cosas no tenía. Cuando me voy a una recepción que mi hija se recibía, la mayor, voy a esa fiesta, entonces me voy, en un salón importante acá, me voy y era como la una a la madrugada, y yo no tenía mesas y silla, tampoco tenía algo, ya había comprado la tarjeta, entonces ahí me dije, y le dije a mi familia, yo creo que puedo hacer algo mejor que esto. Y ahí es donde nace, de que yo podía hacer algo mejor que esto, porque yo me imaginaba, o sea que yo estaba seguro de que si iniciaba a hacer esa tarea acá en Formosa, lo iba a hacer con mucha más responsabilidad. Y esa responsabilidad es la que hoy me permitió cumplir 29 años, siempre con el respeto hacia todo el cliente. Siempre le digo a mi hija, acuérdense que este es el primer servicio. En 29 años le sigo diciendo que este es el primer servicio. Entonces lo encaramos siempre de esa manera, con mucho respeto, porque el cliente que viene a contratarte, confía en vos, y vos tenés que llegar a esa persona, tenés que llegarle con mucha responsabilidad, porque a ese hombre le costó mucho para hacer un evento. Se habrá durado dos, tres años para venir a hacer un evento. Y que te vengan a traer dinero en tu casa ya es importante. Entonces es lo que tengo que cuidar durante todo el tiempo que la empresa esté vigente. Nosotros siempre tenemos la responsabilidad de cuidar todos, todos los detalles. O sea que por ahí pudo haber cambiado el tema hoy, los chicos que son, qué sé yo, tienen más cosas, ven más cosas, descubren más cosas. Pero nosotros siempre hacemos un control con los chicos en los eventos. Tenemos seguridad, porque no quiero que ningún chico se me vaya borracho de mi salón, ni alcoholizado, porque si un chico se me va alcoholizado, la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es nuestra. Entonces ese detalle siempre cuidamos. Siempre cuidamos inclusive a los chicos mismos, a veces vienen con ganas de bailar y tomar, y ellos no quieren comer. Entonces nosotros les obligamos a que coman. ¿Para qué les obligamos a que coman? Porque entonces el alcohol es mucho menos perjudicial dentro, porque ellos comienzan a tomar y si no comen nada, con la luz y el baile, entonces se puede emborrachar. Entonces buscamos todo. Siempre hacemos esos detalles. Con los mozos mismos, con los padres mismos, les obligamos a que ellos coman, y sigan bailando y sigan tomando. Entonces yo quiero que a las 5 de la mañana, cuando vuelves a venir a buscar a tu hijo, el chico esté sano. Es ahí. Yo no encontré mucho a los chicos. Yo creo que a los chicos, cuando vos no les haces faltar nada, los chicos se portan bárbaros. Yo tengo, dado por hecho de que yo lo tengo a ellos, con seguridad que si yo a ellos la atiendo bien, los chicos se portan bárbaros. No reacciona contra nadie, ni contra los mozos, ni contra los dueños, ni te rompen vasos, ni nada. Los chicos se portan bárbaros, porque vos no les haces faltar nada. Y eso es lo que ellos quieren. Está bien, los familiares pagaron la tarjeta, entonces tienen que hacer ese tipo de trabajo. No hacerles faltar nada. A los chicos cuando les haces faltar, es cuando ellos reaccionan. Porque yo no encuentro, de aquella época a la fecha, no encuentro, para mí no cambió casi nada, porque en los 29 años jamás tuve una intervención policial en mi salón, ni afuera tuve intervención. Y así que, por eso te digo, no tengo ninguna observación municipal, tampoco. Entonces, yo lo creo que, la forma que estamos encarando la tarea, creo que va bien, se les cuida a los chicos, entonces los padres mismos se sienten confiados en traer a los chicos en el salón, porque sabe que de acá casi siempre salen sanos. No es que hay un chico durmiendo en una silla, ni tirado a la mesa, tirado en el piso, no, acá se les cuida a los chicos. Y por eso es lo que los padres creo que todavía siguen confiando a nosotros y nos siguen trayendo en el salón. A mí, ninguna crisis me afectó. Hasta ahora no recuerdo que me haya afectado ninguna crisis. ¿Por qué? Porque siempre tuvimos el cuidado, de que nunca utilizamos un dinero ajeno antes de hacer el evento. ¿Me entendés? Nosotros, una vez terminado el evento, si sobra algo, hacemos el gasto. Pero nunca utilicé esa plata antes de hacer el evento para deviar otras cosas, para hacer otras cosas. No, primero gané y después recién lo gasté. Entonces, nunca pasé mal, nunca me apretó ningún tipo de crisis porque siempre respeté eso. Lo primero, hacer el evento y lo que te quedó, sí, utilizar para gastar. Pero nunca gastar antes de hacer el evento. O sea que nunca la pasé mal, ni tampoco le dije nunca te voy a hacer porque ese dinero que no me diste, gasté y estas cosas. Entonces, ese siempre es el respeto siempre hacia los clientes. Donde yo estoy sentado ahora, esto era una de las piezas de mis hijos. Armé una oficina. Y después toda la parte del fondo era mi casa, era dormitorio. Y bueno, este es un terreno de 10 por 40 que está ubicado en la Madariaga 355. Y bueno, y a poco, un día le dije a un arquitecto que tenía, le digo, vos sabés que quiero hacer un tingladito en el fondo porque cada vez voy teniendo más cosas, no tengo dónde guardar. Y cuando le dije eso, le ordené que me hagan un tingladito de 10 por 20. Y yo ya estaba trabajando, ya tenía cliente. En ese momento, cuando ordeno que me hagan un tinglado de 10 por 20, me sale un evento muy importante del crudo abuelo Otoño Feliz, que está en la calle Rivadavia. Se hacía el Congreso Nacional de todos los abuelos y venía de todas las provincias. Y bueno, ahí me salió 5 eventos en 5 días. Almuerzo y cena, almuerzo y cena, almuerzo y cena durante 5 días. Eso me ayudó a completar los otros 10 por 20 más. Entonces hice un tinglado de 10 por 40. Y ahí nace el momento, ahí ya vamos techando, vamos haciendo los cierros rasos, vamos haciendo los contrapisos. Y ahí comienza a nacer la historia de tener un salón. Le digo, pero ¿cómo voy a tener un salón acá en el barrio? ¿Quién me va a venir? Y no fue así. No fue así. Cuando la gente empezó a ver el salón, yo quiero acá, yo quiero acá, y bueno, y ahí, y después ya tuve la posibilidad de correr al costado, otro terreno más que me vendieron, tuve la suerte que me vendieron. Y a mí, el que me dio mucho trabajo, hasta hoy me sigue dando, es el Club Abuelo. Club Abuelo Toño Feliz, yo llevo ya casi 27 años que me da trabajo. No estoy hablando, porque estoy dentro de los 27 años que me está dando trabajo. Y me dan en junio, me dan en agosto, me dan en diciembre. Y cuando hacíamos los congresos nacionales, sí, ellos me daban, me daban todo a mí. Y bueno, y el Club Abuelo a mí me dio mucho. Y el Club Abuelo, para mí, ¿sabés qué es? son los voceros del centro de la ciudad. Y me siguen mandando clientes. Así que, para mí, te hago este comentario, porque ellos, así como me dan trabajo, yo también cumplo con ellos, y ellos me siguen dando trabajo. Que me den 27 años, 3 trabajos al año, ya es importantísimo para mí. Y aparte de mandarte clientes. Yo siempre tomaba ayudantes, porque yo era el que le guiaba para que sigan haciendo las cosas. Yo hasta hoy estoy en la cocina. Sí, está en la cocina. Ah, hasta hoy sigo estando en la cocina. No, no, no. Pero lo más les gusta, ¿no? Sí, si no, en la cocina no creo que deje. A veces me dice mi hija, ¿cuándo? Y no sé, yo quiero que me lleven de la cocina directo. Siempre les hago este comentario, ¿viste? Es que es mi pasión la cocina. Y con ellos aprendieron mucho conmigo. Yo hice, yo en el Liga hice los dos años de curso también de cocina. Y bueno, y estos chicos están conmigo hace más de 10 años. Y 10, 12 años. Y después tengo los mozos. Los mozos tengo, hay mozos que están ya 15 años conmigo. 15 años están trabajando conmigo. Así que, y bueno, y tengo un plantel muy bueno porque eso también tiene mucho que ver. ¿De qué te sirve tener una buena cocina, una buena organización en la cocina si no tienes gente importante enfrente para que atienda? Eso también tiene mucho que ver. Entonces yo fui cambiando muchos personales. Muchos personales porque tomaban, muchos personales porque fumaban. Y yo les prohibía, al momento que entraba en el salón ya no tenía que fumar. Porque lo peor que te puede pasar es cuando vos te sentás y va un monstruo con olor a nicotina. Es lo peor que nos puede pasar. Entonces al que no fuma con más razón. Hoy tenemos la suerte de que tenemos esta ley que nadie fuma adentro. ¿Viste? Y antes sí perdía manteles, cantidad de manteles perdidas porque quemaban todo. Quemaban todo. Ya por maldad. Sí, por maldad alguno así. Pero bueno, pero tengo un plantel bárbaro de mozos, tengo un plantel bárbaro en la cocina, tengo cuidadores de vehículos en la calle. Un cuidador de vehículos que tengo tiene 15 años conmigo trabajando. Que uno quiere que haya una persona grande que se llama Martín Báñez. Hace 15 años que está conmigo. Él es el encargado de la cuadra, o de la... Él es el dueño. Y gracias a Dios que jamás le tocaron un auto. Entonces vos venís, dejá tu vehículo, pero tranquilamente sin que nadie te toque. Entonces todo eso ayuda, todo eso ayuda a que vos vuelvas. A que vos vuelvas. Entonces eso te, qué sé yo, te fortalece mucho y lo bueno es que cuando termine el evento vengan y te agradezcan. Después de haberte pagado, que vengan a agradecerte porque esta oficina no se cierra cuando hay evento. Esta oficina está abierta. Cuando vos tenés que reclamar, la oficina está abierta. No es que quede en manos del personal y el personal te diga... No, no está el dueño. Entonces ellos no pueden decir no está el dueño. Entonces esa es la gran ventaja que nosotros le brindamos al cliente a que venga, si tienen que hacer un reclamo que lo haga al dueño mismo dentro de la oficina. Así que esa es la forma que nos va y nos va llevando bien, gracias a Dios, hasta ahora. Me acuerdo que cuando Sonia hablé de 87, ya no soy 69, 70, tenía 14, 15 años, le llevo a Clorinda también, ¿viste? ¿Y qué tenía que hacer en Clorinda? Bueno, entraba y estaba conmigo en la cocina y miraba y bueno, después ya soy... Cuando hicimos el salón acá, ya bueno, cada uno ya fue teniendo su responsabilidad. Fui delegando, la responsabilidad no se delega, pero sí la tarea. Fui delegando tarea. Después ya, cuando después ya fue creciendo, Eli me dice, papá, yo puedo hacer la decoración. Y le digo, ¿te animás a hacer la decoración? Mira que acá hay gente importante que viene y que hacen así. Yo me animo a hacer la decoración, me dice Eli la más, la del medio. Y bueno, entonces le doy a ella la parte de decoración. Y bueno, y empezó a hacer decoración, a la gente le gustó, hoy tiene una variedad de tarea, gracias a Dios. Y después, bueno, ¿qué le doy a Sonia? Porque tengo que darle algo a Sonia también, tengo que delegarle tarea. Entonces le digo a Sonia, le digo, bueno, a partir de ahora vos también te vas a hacer cargo de algo. ¿Qué vas a hacer? Vos vas a hacer la oficina, te vas a encargar de hacer los contratos y te vas a encargar de hacer los tragos para todos los invitados. Fui delegando, iba delegando, decoración delegué. Delegué también la parte de los tragos. Y así me deja la cocina a mí sola. Bueno, y así fui delegando tarea, ¿viste? Así fui delegando tarea. Y bueno, la responsabilidad, por supuesto, sigue siempre a mi cargo, ¿viste? Y bueno, y eso hoy anda de maravilla. Anda de maravilla porque se adaptaron las dos. Las dos tienen compromiso, una hasta la mañana, otra hasta la tarde. Los dos tienen compromiso y compromiso serio, porque ellos saben que tiene que ser así. Tiene que ser así. Y bueno, este hoy es la empresa. Cada año hay más cosas que aprender en la cocina. Entonces, ellos van y me traen nuevos platos, inclusive me hacen ver cosas que yo no veo. Entonces, es importante que se capaciten. Y ahora creo que se está por inaugurar la nueva sede de UCRA, del Centro Gastronómico. Y ahí va a ver, ahora justamente me dijo mi cocinero que también quiere participar de vuelta de los cursos que va a ver, porque la Morena se está por inaugurar. Bueno, ahí ya también se está por anotar para seguir haciendo. Y para mí es importante, para mí es importante porque como yo siempre le digo, ustedes, ustedes me tienen que replanzar. Yo no soy este, yo tengo 67 años, ustedes tienen 30. Así que mire todo lo que le queda a ustedes todavía. Me tienen que replanzar. Entonces, todas esas cosas les hago ver. Pero tengo un plantel de cocina muy bueno. Así que que sigan capacitándose. Ellos tienen la oportunidad de hacerlo porque tienen tiempo. Porque nuestra tarea es fin de semana. Fin de semana. Así que... Así que sigue. Y los mozos mismos. Nosotros cada tanto nos juntamos con los mozos. Nos juntamos con los mozos y charlamos y nos sacamos el cuarito como se dice en qué está mal, en qué está bien y esas cosas. Nos sacamos. Porque es importante eso. El mozo funciona bien cuando uno no hace falta absolutamente nada atrás. Que no les falte bebida, escalvadiente, cenicero, pinza. Entonces ellos se lucen. Que no les falte comida primordialmente, que no les falte comida. Entonces ellos se lucen y entonces todo sale bien. porque todo es una sola... ¿Cómo te voy a decir? El evento es uno solo. No está dividido el evento. El evento es uno solo. De allá del fondo hasta la puerta. La atención cuando tienen que entrar, cuando el mozo le tiene que recibir, ubicar a la gente. Es uno solo. Acá no hay... El evento no se divide en dos ni en tres. No se divide en decoración, no se divide en sonido, no se divide... Es uno solo. Yo ni soñaba con ese salón. Ni soñaba. Un día estuve con mi hijo, con Cristian, leyendo el diario y me dice, papá, mira acá hay un lindo terreno sobre ruta. Y le dije, ¿para qué querés? Y le digo, papá, es un lindo salón. Es un lindo terreno. Y le dice, ¿querés? Y vamos, le llamamos al hombre. El hombre vino y me fue y me mostró. Se ve que estaban por hacer una edificación, una casa quinta y esas cosas porque tenía toda muralla y después era todo un sajón, hondo, monte. Y le digo, ¿qué vamos a hacer acá? Papá, esto te puede servir para un salón de eventos. Pero vos estás loco, le digo a mi hijo, que papá descanse. Y me dice, sí, papá, esto te puede servir. Bueno, no sé de qué, compramos el terreno y no vas a creer que todos los eventos, era evento, otra evento, evento, otra evento, y lo terminamos en dos años, ese salón. Pero todo salió de los eventos. Parecía que alguien me guiaba y me decía, hacelo, hacelo, terminar. Y así comenzó la historia. En el 2011 comenzamos a hacer y en el 2013 lo terminamos. Y bueno, gracias a Dios eso se lo debo a mi hijo porque él fue el ideólogo de que me hizo ver de que hay que salir. Hay que salir de la ciudad. Y verdaderamente tenía otra visión que yo no la tenía y él me hizo ver y bueno, ese salón se lo debo a él. Nosotros vivimos del cliente. Nosotros vivimos del cliente y como siempre le digo a mi hijo, ustedes tienen que agradecer que le traen plata en su casa. No salen en la calle a rebuscarse. El cliente te trae plata en tu casa y eso ya es importantísimo. Y nosotros nos criamos así y ¿cómo te voy a decir? Esto que hoy tengo a mí no me cambia para nada la vida. No me cambia para nada. Yo quiero seguir siendo lo que fui cuando tenía 17, 18, 19 años cuando empecé a carretillear y llevar esa tierra que le hacía falta ahí al bar del puerto y bueno, para mí eso no me olvido de eso porque eso fue el inicio de tener hoy lo que tengo. El salón de Barrio San Francisco cuando yo comencé cuando hice el primer servicio dije este salón tiene que ser gratis para el cliente. Primero porque ya lo tenía terminado y segundo porque el cliente me seguía dando trabajo y yo le dije a mi familia este salón no voy a cobrar. Este salón va a seguir siendo gratis para mi cliente y hoy lleva 15 años porque en el 2000 en el 2001 cuando hice el pavimento de acá de la Madariaga entonces ahí eso ya comenzó a trabajar me acuerdo que tenía mucho trabajo y mi calle estaba todo lleno de tierra y siempre me decía Medina ¿qué hacemos? y nada le decía yo pero ya va a llegar el momento que vamos a tener pavimento y bueno tuve la gran suerte de poder hacer el pavimento y fueron cuatro clientes cuatro casas que me ayudaron a hacer el pavimento los demás no podían pero no me interesaba mucho eso pero lo que yo quería era tener un pavimento y se dio y a partir de ahí gracias a Dios nunca se paró por eso este salón va a seguir siendo gratis ahora el de la ruta 11 sí alquilamos el de la ruta 11 se alquila bueno es para mantenimiento para pagar personal y esas cosas pero este sí sigue siendo gratis los dos salones están completos se hace bautismo casamiento recesiones cumpleaños de 15 fiestas así sociales y bueno acá la decoración es nuestra el sonido es nuestro la comida es nuestra y contamos con equipo de cámara frigorífica contamos con hornos industriales para 500 porciones de pollo o si no tenemos parrilla el servicio es completo nada prácticamente nada viene de afuera no queremos no es que no quiéramos sino que siempre optamos a que hagamos todo nosotros que la responsabilidad caiga sobre nosotros y no sobre otra persona que venga a elaborar y por ahí le haya faltado algo siempre la responsabilidad va a ser nuestra entonces intentamos que eso no ocurra más vale el responsable que seamos nosotros y tengamos toda la decoración la decoración el sonido todo eso es nuestro la casa cuenta completo tiene su propio sonido todos los salones su propio los aire acondicionado también allá modificamos un poco le ampliamos más los aire acondicionado del otro salón así que vamos incorporando cosas vamos incorporando cosas a medida que va pasando el tiempo vamos incorporando cosas el salón de Ruta 11 es para 610 personas y el salón de San Francisco 400 personas 400 personas mi día de pesca es martes, miércoles o jueves cuando me invitan esos son los días de pesca mío viernes y sábado ya no y domingo el truco y los miércoles también ¿Tienes un grupo de amigos? sí, es los miércoles mañana todos los miércoles todos los miércoles hace más de 20 años que hacemos la cena seguido de truco un grupo muy lindo somos 20, 22 a veces 25 y mañana están acá y encima son delicados el miércoles que viene queremos comer tal cosa y ahí tienen que hacerle ya se acostumbran acá pero acá tienen todo antes hacíamos acá en la Leló en la casa de Francisco Flores después él alquilaba ahí se hacía ahí y a partir de ahí hicimos acá pero ya llevamos 20 sí, más de 20 años que nació el miércoles del truco y bueno y lo que más me gusta era cuando estoy libre ir a pescar agarramos la lancha nos vamos a pescar a veces nos vamos a corriente tengo un amigo en corriente también que tiene su casa quinta su lancha y bueno y eso es esa es mi vida de ahí no salgo eso es esa es mi diversión conocido tengo una enormidad que a veces yo paso vergüenza en que ellos me saluden y yo no recuerdo quién es y a veces no le quiero preguntar porque tengo miedo que me diga que te manda la parte entonces le saludo con el alma pero no sé quién es a veces poseché tanto conocido amigo tengo pocos son los grupos de los míos yo no soy una persona que voy a una confitería a sentarme a estar tomando café nunca fue eso o sea que de chico fui más vale atendiendo en una confitería me acuerdo cuando tenía el pingüino el famoso pingüino que estaba 25 de mayo y moreno enfrente estaba el Cersano bueno yo estaba en el pingüino trabajando en la cantina haciendo café haciendo submarino haciendo los famosos sándwiches pingüinos que eran pan francés jamón queso y gratinado al horno con tomate bueno eso hacíamos en el pingüino bueno yo más bien atendía viste por eso que nunca me sentaba en una confitería a tomar un café o algo así que eso era mi pasión siempre estuve detrás siempre estuve detrás de la barra yo por ejemplo los domingos casi mi familia no me encuentra pero ya los domingos los amigos de los miércoles ¿qué haces hoy? y nada y bueno estoy en tal parte y bueno ya prácticamente yo muy rara a veces con mis dos hijas prácticamente voy a almorzar o decir bueno a comer un asado hoy sí nos juntamos porque hoy es nuestros 29 años pero nada ya mi hija ni me invita porque sabe que yo ya estoy de otro lado viste o a veces me preguntan ¿qué tiene mañana? y me llamaron culano de tal y entonces no vamos me voy yo me voy así que pero hay muy buena relación o sea que con las dos ellos saben lo que yo quiero ellos saben lo que yo quiero que como se tiene que atender a la gente o sea que ya tengo la suerte de decir bueno yo me quedo acá y la Sonia se va allá o la L se va allá la Sonia se queda acá o sea que siempre dejamos una persona responsable en cualquiera de los dos salones pero nunca en manos del personal siempre tenemos esa delicadeza porque es donde vos le ves a la persona responsable a quien tiene que reclamar si tiene que reclamar porque si vos le reclamas a un personal te decís no está el dueño y eso es la que nosotros no permitimos así que no pero tenemos muy buena relación gracias a Dios entre mis dos hijas y mi mujer que colabora en el fondo ella no se ve pero ella está en el fondo con otras cosas que sería toda la parte de mantelería y esas cosas así que no pero muy buena gracias a Dios y por eso estamos donde estábamos estos 29 años es fácil mantener los 29 años pero a mí no se me hizo difícil mantener los 29 años porque seguí la línea del respeto del respeto de la honestidad hacia el cliente que te viene a contratar entonces nada nada se te hace difícil cuando vos te vas a hacer las cosas como tenés que hacer y si le brindas al cliente que le vas a dar eso y eso eso dale eso y algo más viste como yo siempre digo que los 100 valga 110 ¿entendés? para que cuando lo que más te lo que más a mí me emociona y me conmueve es cuando termina la tarea y que venga el dueño del evento y te felicite acá en la oficina no tiene por qué hacerlo él pagó el evento eso es lo que te llena al final del evento eso es lo que te permite ir a descansar sin ningún tipo de inconveniente esa es la forma que tratamos de hacer por ahí podemos cometer errores somos humanos podemos cometer errores pero siempre buscamos que eso no ocurra primero era el 15 después a veces viene del bautismo me pasaba una vuelta viviendo una señora me dice usted que hizo el casamiento el cumpleaños de mi hija y hoy quiero el casamiento y después ella viene y me dice yo quiero hacer el bautismo de mi nieto ¿viste? pero qué satisfacción eso porque fíjate cómo se encadena esto y me pasó varias anécdotas en la vuelta me acuerdo que me fui a hacer un evento afuera no sé si había comentado alguna vez donde en un casamiento me entraron una pareja colada eso fue algo extraordinario estaba el portero no te voy a dar el nombre de la pareja pero estaba el portero y me llama el portero y me dice mira que hay una pareja que se olvidó de la tarjeta bueno ella de largo y él de traje nadie puede desconfiar que es colada nadie y ella decía que era colada cuando entran los novios me dicen Medina ¿cómo entró esa pareja? y le digo te comento de que se olvidaron la tarjeta y me llamó el portero y me dijo bueno ya me lo sacan ¿cómo hago para sacarlo? entonces voy y le digo señorita ¿no se equivocaron de evento? no entonces le dije que se vaya no me quedaba otra cosa no sé qué había pero a veces pasa eso eso nunca me olvido y comento a veces le comento a los amigos pero no puede ser y ocurre ¿qué había? no tengo idea pero bueno ¿alguna vez que la tuvo que remar usted en la cocina? no en la cocina en la cocina yo estoy hasta servir el último plato una vez que ya nadie quiere comer manada yo estoy liberado ella estoy liberado porque lo que no quiero es que me falte comida yo quiero que me sobre comida porque si me sobra bueno yo tengo para comer dos tres días siempre digo pero que no te falte un plato un plato que te falte fundir a 120 150 personas que no te falte un plato de comida esa es la base fundamental que tienes que tener en cuenta para que esto continúe funcionando cuando te faltó una empanada o un plato el que quiera repetir pero ahí no tiene para repetir entonces esa cosa es la que tenemos que tener en cuenta siempre siempre tenemos en cuenta eso más vale que te sobre cuando te sobra vos estás tranquilo yo cuando vine también de Diarreta vine sin tener nada pero vine con la idea de trabajar la persona cuando tiene idea y gana de trabajar consigue trabajo entonces qué sé yo aquella época cuando yo vine bueno yo dije será que voy a conseguir y conseguí trabajo pero por eso digo yo a los chicos les diría que no pierda la esperanza si viene la formosa que venga con esa mentalidad de querer trabajar y no querer andar viendo cosas y no trabajar yo pienso que si tenés ganas de trabajar conseguir enseguida trabajo se consigue trabajo pero con honestidad y responsabilidad primordial honestidad y responsabilidad va a conseguir trabajo y nunca se va a quedar sin trabajo yo del 66 a la fecha jamás me he quedado sin trabajo jamás pero donde he ido he cumplido y fui creciendo fui creciendo 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 disquete porque yo estuve cuando fui al círculo policial de cocinero tenía 19 años ahí estuve 6 años de ahí me llevó el gobernador de la provincia de la residencia ahí estuve casi 20 años y ahí esos son mi trabajo y eso fue todas esas cosas me fue ayudando para por qué por qué me llevaron seguramente por honesto por ser responsable de la tarea que hacía por eso si no no te buscan entonces a los chicos que hoy vienen que vengan con esa gana de querer hacer las cosas de querer cumplir una tarea cuando le dan una tarea es importante que cumplan porque eso le va a ir teniendo se va a ir encadenando solo se va encadenando solo porque vos mismo le vas recomendando a otra persona si vos te quedas sin trabajo le vas recomendando verla a Juliano y tal la honestidad y la responsabilidad a esos jóvenes les diría que viene del interior que venga con esa misión con respeto honestidad entonces no se va a quedar sin trabajo yo he hecho eso y hasta hoy creo que ando trabajando estos 29 años de vida se los debo a todo a mi cliente todo 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 el año que me dan trabajo y hoy estoy muy agradecido porque a mí en Formosa no me conocían nadie y hoy tengo la satisfacción de tener miles y miles de amigos y clientes y conocidos principalmente porque son casi todos conocidos se lo agradezco muchísimo a ellos sin ellos esto no estaría y en ellos yo no tendría esto y bueno agradecidos a ellos agradecidos a mi familia que me siga acompañando porque es una tarea esto es una tarea complicadísima porque es una tarea que se trabaja mucho de noche por ahí tenemos que de día de noche de día de noche y entonces a veces descuidamos un poco yo he descuidado un poco a mi familia por querer trabajar y por querer estar donde estoy yo a veces cuando trabajaba de noche brindada con mi familia a las dos y dos y cuarto me iba a trabajar porque tenía que cumplir esa tarea entonces a veces no le veía en dos o tres días a mis hijos y si le veía le veía dormido pero tenía que seguir porque tenía chico que hacer crecer tenía chico que hacer estudiar entonces si venía le veía dormido y cuando volvía no estaba estaba en la escuela y así pasaron y así fue mi vida en todo estos tiempos bueno pero hoy hoy con orgullo puedo decir que tengo mi familia que me sigue me rodea y estoy agradecido a Dios sobre eso que por lo menos me comprendieron que por ahí no estaba no tenía el afecto del padre por la tarea por lo que tenía que hacer porque yo comenzaba recién entonces tenía que trabajar para hacer para criar a mi familia entonces por ahí fui descuidando parte de mí como padre a mis hijas entonces bueno pero ellos me entendieron después de grande les fui diciendo el por qué yo te digo yo venía y le encontraba dormido o si venía no le encontraba y bueno porque yo mantenía dos o tres trabajos y bueno esto es hoy y estoy muy agradecido y te agradezco a vos que me haya hecho esta nota para que la gente me conozca la verdad que me conoce pero quiero que sepan mi historia que esta historia nació bien desde abajo nadie la primer mano que me dio este hombre que no recuerdo su nombre eso fue importantísimo para mí porque me dio esa oportunidad de iniciarme como independiente y eso lleva hoy 29 años nos dejo lo que me que se tú yo